Porque tengo en los dientes veneno Y voy a morderte el cuello hasta llegar Al fondo de tus pensamientos Lo que llevo dentro lo vas a encontrar Porque tengo en los dientes veneno Y voy a morderte el cuello hasta llegar Al fondo de tus pensamientos Porque llevo dentro un vicio fatal Un vicio fatal Un vicio fatal Un vicio fatal Veneno